Vale, bueno, antes de nada, ¿qué tal está? Muy bien. Vale, ¿cómo ve al equipo en estas primeras jornadas o en este inicio ligero? Bueno, la verdad que el equipo ha ido de menos a más, yo creo que al final pues el entrador es nuevo, pues hasta que no coges la idea que él trae, el equipo se gasta un poco, pues cuesta, pero bueno, yo creo que el equipo ha sabido asimilar todos los contextos que el entrador requiere y poco a poco vamos creciendo en nuestro juego y en nuestra manera de enfocar en los partidos y eso al final pues vamos ganando en confianza. ¿Qué tal con Maritano? Muy bien, la verdad que es un entrenador cercano, que se le ve que tiene las ideas muy claras, que sabe lo que quiere en cada momento y bueno, nos interesa transmitir todo lo que necesitamos en cada partido para después nosotros ponernos en el campo. ¿Cree que el equipo está en la clasificación donde debería estar? Bueno, creo que el equipo en estas últimas semanas hemos ido dando pasos hacia adelante, yo creo que el equipo pues tiene nivel para estar en esos puestos de arriba, ya sabemos de la competencia que tiene, la competición, de los equipos que hay, pero bueno, está claro que nosotros vamos a salir cada partido a luchar para conseguir los tres puntos y ojalá cuando acabe la temporada estemos lo más arriba posible. ¿Cómo ha sentado en el vestuario la marcha de Rubén de la Barrera? Bueno, pues Rubén, la verdad que ha sido muy rápido todo en el tema de su marcha, pero yo creo que él tenía claro que él donde se veía era de primer entrenador, yo creo que siempre ha sido primer entrenador del equipo donde ha estado, yo creo que el proceso de estar aquí le ha venido muy bien para ver el fútbol desde otra dinámica y bueno, ojalá que le vaya todo bien y ojalá que las cosas en el futuro sigan yendo hasta ahora. Hasta ahora han sufrido bastantes lesiones, ¿cree que el equipo debería reforzarse en el mercado invernal o que con lo que tienen ahora más lo que venga del Sanse ya están cubiertos? Bueno, yo no soy quien para opinar si debemos fichar o no, yo creo que para eso tenemos suficiente gente, sí, la verdad que te digo que yo creo que el equipo está un equipo muy completo, sí que es verdad que vienen chavales desde el Sanse que vienen haciendo las cosas muy bien, al final yo creo que son decisiones tanto del míster como de la directiva, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no? para intentar sacar los partidos hacia delante. A nivel personal, ¿cómo se está viendo durante la temporada? Bueno, la verdad que bastante bien, comencé la temporada de una buena forma, me vi lastrado por esa sanción de tres partidos, que sí que es verdad que me perjudicó un poco, pero bueno, a partir de ahí poco a poco jugando otra vez la forma, jugando la chispa y la confianza que tenía al principio para seguir ayudando al equipo, que es lo de pronto. Ya que has sacado el tema de la sanción, ¿cómo vivís los tres partidos en los que no pudo estar con el equipo? Bueno, jodido, yo creo que al final una sanción un poco larga, yo creo que se te hace demasiado la vida, aparte tuve el parón de por medio, pero bueno, para un jugador pues siempre he jodido uno para parar y cuando son tantos días pues mucho más, pero como digo, ya eso pasó, ahora con mucha ganas de seguir trabajando, de seguir ayudando al equipo, que al final es lo importante. Luis Enrique está dando durante estos primeros partidos en los que está como seleccionado bastante oportunidades a jugadores nuevos, a jugadores que llevan tiempo sin acudir a la selección, ¿se ve volviendo a la selección? Bueno, yo creo que para eso es lo que trabajamos cada jugador, lo trabaja para hacer las cosas bien en tu equipo, si haces las cosas bien en tu equipo, pues tienes más opciones de ir allí, ¿no? Yo creo que ese es el sueño de todo jugador por lo que pelea, como he dicho, por hacer las cosas primero bien aquí en tu club y después tendrás la recompensa de ir allí, ¿no? Ojalá que algún día pueda volver, que es una experiencia muy bonita. Está siendo quizás una de las ligas más atípicas en los últimos años, ¿cree que ha tenido que ver algo la implantación del VAR esta temporada? Sí, para mí yo creo que aquí tiene mucho que ver, al final jugadas que antes eran dudosas o jugadas que no se veían o que no eran tan claras, porque al final son milésimas de segundos, el VAR ahora te las corrige y eso al final puede hacer que todo esté más igualado, estamos viendo que hace 13 jornadas que llevamos y hay muchos equipos parejos en esa parte alta de la clasificación, en la parte baja, al final yo creo que te da un poco más de emoción, sí que es verdad que a lo mejor para un poco el juego, pero bueno, yo creo que eso se va a ir adaptando y nos va muy acostumbrando. Me puedo imaginar la respuesta, pero ¿qué opina del VAR en líneas generales? Bueno, al final es como te digo, siempre que lo que sea venga para sumar y aportar cosas que ayuden a los árbitros en este caso, pues mucho mejor. Al final lo que te digo, el tema es el tiempo que a lo mejor estás parado en temas de decisiones, pero bueno, yo pienso que eso se irá resolviendo poco a poco y tendrás mucha más continuidad. Vale, ya por último, usted procede del Málaga, ¿cómo ve el equipo malagueño? Bueno, pues la verdad es que está haciendo un gran inicio de temporada, ya sabemos todos que la segunda es una liga muy complicada, muy larga, que tiene muchos partidos, pero bueno, un bloque sólido, veo que el entrenador que ya estuvo en Málaga tiene las cosas muy claras, tiene el equipo muy unido y al final eso es muy importante. Ojalá que acabe el año, que sigan como han empezado, que sigan llegando victorias, que al final consigan ese objetivo que es subir a primero, que es lo que todos malagueños queremos. Perfecto, muchísimas gracias. Nada.